El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos nogales, apártalo hoy y sácalo el 20 de diciembre, presenta El tiro con arco es uno de los deportes más jóvenes en esta frontera, a pesar de ello ha tenido buenos resultados en corto tiempo Los arqueros locales han obtenido diferentes medallas, tanto en la Olimpiada, así como en sus torneos a nivel nacional Ruth Camacho y Jorge Sazueta son jóvenes de los más destacados en esta frontera Sus metas son altas, pero van paso a paso, con la ayuda de sus entrenadores Israel Gómez y el maestro Miguel Flores ¿Para qué se están preparando en estos momentos? Pues estamos preparando para ir al Nacional en febrero ¿Cómo va? Bien ¿Cómo te iniciaste en esto Camacho? Pues inicié hace dos años, porque un amigo me dijo que iba a entrar y pues yo le di el rol y entré y ya tengo dos años aquí ¿Te llamó la atención? ¿Te gustó? Sí ¿Por qué este deporte y no otro? ¿Qué es la diferencia? Porque pues requiere mucha concentración y pues no sé, me gusta mucho tirar con arco, no más por eso ¿En estos dos años cuáles han sido tus mayores logros? Pues en el estatal primer lugar, en el regional creo que fue segundo lugar, primero tercer lugar, en el nacional tercer lugar y pues vamos a ir a otro nacional a ver cómo sale ¿A dónde quiere llegar Camacho con este deporte? A un mundial ¿Cómo se está preparando para poder lograr eso? Pues haciendo mucho ejercicio y pues intentando no faltar ya que si falto pues la fuerza se disminuye ¿Pareciera que está fácil agarrar un arco y tirar una flecha? ¿Es complicado? ¿Tiene ahora sí que su chiste como se dice? Sí, tiene su chiste ya que no solo es jalar la cuerda sino solo apuntarla, soltar, cuándo son el clicker, cuánto tiempo y entre otras cosas que tienes que tener bien Sin duda la preparación es un factor muy importante, por ello este club se prepara para lo que vendrá en el año 2019 donde además de la Olimpiada Nacional habrá dos competencias internas en el país con la oportunidad de representar a México y asistir a torneos de talla internacional ¿Cómo te has sentido? Pues me he sentido que he estado mejorando también poco a poco pero también dándole avance a esto También he estado tratando de hacer más ejercicio y tratar de temblar menos con el arco Ahora sí que afinando detalles ¿Qué viene para Jorge? ¿Qué son las competencias principales para ti? Pues quiero ir por los dos nacionales del siguiente año, ya para primer lugar ¿Y qué te ha parecido este deporte aquí en Nogales? Que prácticamente no existía y hace unos dos o tres años ya llegó y tú lo estás representando muy bien Pues la verdad me siento con tantita presión porque quiero empujar este deporte más allá al límite y quiero que más gente le quiera practicar este deporte También me siento no tan presionado por mis papás porque también me apoyan como a mi hermano ¿Tu meta principal y qué estás haciendo para lograrla? Pues la verdad es ejercicio y mucha concentración ahorita La corta es obtener los dos nacionales y la largo plazo es quedar primer mundial ¿Quién te...? Primer lugar mundial ¿Quién te inspira? Sabemos que Alejandra Valencia es una gran arquera ¿Hay alguien en que te inspire? ¿Hay alguien que te guíe para lograr eso? Pues hay un arquero norteamericano que ha estado siendo muy reconocido estos años Se llama Brady Ellison y la verdad me gustaría ser como él, que consiga todo lo que él ha podido hacer Los expertos en la materia confían en el talento local Por los resultados que se han logrado Los arqueros guindas podrían dar la sorpresa en las futuras competencias ¡Gracias! melt Con lo mejor en la ropa infantil en ambos Nogales Presentó En la ropa infantil en ambos Nogales